Vamos a repasar ahora obras que se fueron presentadas para el sur del país. Es una herramienta importantísima para los tiempos de grandes inversiones que se vienen en Santa Cruz, en materia petrolera, en materia pesquera, en materia fundamentalmente de inversiones en la construcción de las dos grandes represas, la Kirchner y la Zepernik. Creo que la Argentina y las provincias de Argentina, luego de estas importantes inversiones que se han hecho en los últimos años, energéticas, viales, en vivienda, en infraestructura, en educación, en salud, todas las provincias argentinas van a estar en condiciones de generar sus propios regímenes promocionales para llevar adelante y profundizar el proceso de industrialización que fue tan duramente castigado durante los 90. Estos son pequeños pasos que estamos dando, pero que hacen, como se dijo también aquí, con la puesta en valor de nuestro carbón en la matriz energética y todo lo que significa la potencialidad que nos da, no competir con Punta Arena, sino en definitiva hacer una tarea conjunta. Estábamos desnivelados ahí, mucho dinero se iba para Chile y bueno, esperamos que ahora esta herramienta de Zona Franca sea en lo comercial importante para nuestros ciudadanos, para los santacruceños y en lo industrial para llegar inclusive a tratar de repotenciarnos con lo que significa la YPF de hoy, la construcción de equipos petroleros y demás, y la industria naviera, que es muy importante también. Así que estamos muy conformes, es un buen día para nosotros.